Bueno, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes y acá estamos, fetejando, gracias a Dios. ¿Qué te parecieron estas cinco fechas? La verdad que es un espectáculo muy lindo, ya de por sí acá el San Martín siempre tiene junta gente por el espectáculo lindo que es correr dentro de una cancha. Ya hace muchos años habíamos venido nosotros por el 2002, 2004, creo que era cuando vinimos a correr. Y bueno, ahora nos llegó la invitación para correr de vuelta este campeonato, así que acá estuvimos presentes. ¿Qué te pareció hoy la última carrera? ¿Fue brava? Sí, sí, estuvo peleada, estuvo muy linda, o sea, una carrera que hasta la última vuelta no se sabía quién llegaba adelante y eso es lo emotivo de la carrera, cuando tenés pelea hasta la última vuelta. ¿Estás compitiendo en algún otro campeonato, en otro lugar? Sí, sí, estamos corriendo el de Villanueva y por ahí hacemos alguna fecha en el camp y en el Supermotor. ¿Cómo te está haciendo en Villanueva? Bien, bien, el año pasado ganamos el campeonato allá, así que también es como que venimos, o sea, los tacos es una disciplina nueva porque nosotros siempre corremos con cubiertas lisas, cubiertas de asfalto usamos siempre, y acá venir con los tacos ayuda muy mucho, o sea, porque tenés que ser súper ligero en la hora de pensar, a la hora de hacer una maniobra, a la hora de decidir algo, lo bueno que tiene San Martín es que te da mucho reflejo. Entonces allá, aplicá todo lo que haces acá, lo aplicás allá y te resulta ser más fácil a veces. ¿Qué te prepara la moto? El 250 me lo hace Márquez, de Vicuña Maquena. ¿Y vos cómo te preparás para poder mantener el equilibrio en un campo, en un terreno medio complicado como este? Y que esto lleva mucho estrenamiento físico, más que todo, sea gimnasio, bicicleta sobre todo, y bueno, también estrenando con la moto, que la moto es lo que te da el estado físico en realidad, o sea, allá en el campo tenemos una pista y normalmente vamos siempre una vez a la semana, dos veces a la semana o fin de semana estamos girando, estamos estrenando. ¿A quién le dedica este campeonato? Bueno, este campeonato en primer lugar se lo dedico a toda mi familia, que me apoya siempre y va conmigo a las carreras. Déjame agradecerle a la gente de La Bulache que viene a verme y que me viene a hacer el aguante también acá, a mis amigos de allá del chico del taller. Y bueno, en tema de publicidad déjame agradecerle a Wander Lubricante, a Héctor Echarría Maquinarias, a la Municipalidad La Carlota, a Levas Cosma, y bueno, si me olvide alguno que me perdone, pero siempre son muchos los que me están dando una mano allá. Bueno, muchísimas gracias, es un placer haberte conocido, bueno, haber compartido con ustedes estas cinco fechas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y lo importante es que te lleva muchas amistades, que es bueno, es bien familiar y me gustó mucho haber venido. Muchas gracias a ustedes.